hola hola manitas muy bienvenidos a vuestro canal bueno mirad hoy tenemos una barrita no es muy grande tiene 31 centímetros vale vamos a hacer evidentemente no es un tapiz que podría ser porque hay tapices grandes y tapices pequeños pero no es un tapiz vamos a hacer un bolsillo de pared vale y lo vamos a hacer en este color en este amarillito sí que veis que queda poco pero porque yo lo tengo todo cortado hoy me ha adelantado el trabajo es un bolsillo súper fácil de hacer y que queda muy bien en una habitación en un comedor por ejemplo para poner los mandos de la tele del aire acondicionado todas esas cosas para poner las cartas del de que se reciben en fin cada una le va a dar el o cada uno le vais a dar el la utilidad que os guste o que necesitéis y es súper fácil y queda de verdad que ya veréis qué cosa más bonita así que vamos a empezar yo tengo apuntados aquí en mi lista tengo una lista importante de manualidades que me estáis pidiendo atrapa sueños manda alas un búho una cortina un tapiz rosa para una nena para una habitación pequeña en fin me habéis pedido un montón de cosas y yo las tengo apuntadas y las voy haciendo no por orden de como me las pedís sino por por orden del tiempo que tengo vale hoy no tengo mucho tiempo y como no tengo mucho tiempo vamos a hacer algo pequeño cuando tengo más tiempo pues intento coger pues por ejemplo algún tapiz grande o por ejemplo podría en este caso la cortina pero voy en función del tiempo que tengo lo que veo que se acopla más a mis tiempos así que esto es una petición también un bolsillo para colgar en la pared y hoy vamos a hacer un bolsillo para colgar en la pared que ya veréis que queda súper resultón lo podéis hacer como siempre eso no hace falta que os lo diga porque queda claro el color que os guste etcétera etcétera evidentemente es cuerda a ver es de cuatro milímetros vale y por supuesto como es algodón torcido aquí igual no lo apreciáis pero aquí a lo mejor sí que se aprecia mejor veis es algodón torcido del que se deshilacha muchísimo con lo cual yo le voy a poner en las puntas celofán vale porque si no cuando llegamos a la mitad de la manualidad tenemos un trozo grande a la parte de abajo que está en modo flecos o sea se nos ha deshecho así que le voy a poner a todas las tiras el celofán y volvemos para empezar no sé cuántas tiras me van a caber depende de lo ancho que lo queráis la medida de largo también os la voy a dar como siempre y os voy a decir cuántos me entran no sé si me entrarán 20 22 no lo sé pero tenéis que tener en cuenta que tienen que ser números pares vale importante porque los dibujos generalmente en macrame van de dos en dos y si no lo hacemos pares luego no nos va a cuadrar así que ahora sí vamos a empezar pero ya bueno con celofán recordad si no lo queréis poner no lo pongáis pero a ver si es otro tipo de hilo a lo mejor nos hace falta pero en el hilo torcido si no le ponemos el celofán nos quedamos a mitad camino sin hilo vamos a ponerlos por la mitad cuerdas en este caso yo he cortado de tres metros lo que no sé aún es cuántas me van a entrar vale lo que sí que os puedo decir es que son de tres metros y tienen celofán en la punta y también os puedo decir que las vamos a poner con el nudo alondra vale pasamos por encima abrimos y sacamos así voy a ver cuántas me entran y que sea un número par bueno 20 tiras hemos puesto 20 tiras de tres metros si queréis hacerlo más ancho ponen más tiras vale pero siempre que sean pares y ahora vamos a empezar con el dibujo vamos a coger los dos primeros y vamos a hacer nudo plano vale cogeríamos el de acá lo pasaríamos por delante y este por delante de este por detrás y por dentro esto sería medio nudo plano y ahora vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado pasamos este por delante y con este lo pasamos por delante por detrás y por dentro esto sería un nudo completo un nudo plano y vamos a hacer lo mismo en todas de dos en dos os voy a hacer otro no importa que empecemos por aquí o por aquí vale no importa pero todos iguales no empecéis unos por un sitio y otros por otro porque luego nos va a quedar esto como el rosario de la aurora vale pasamos este este por delante por detrás y por dentro siempre empezamos todos hacia el mismo lado el lado que a vosotros os venga mejor pero todos iguales porque si veis aquí queda como un lazo como una lazada y aquí también si hacemos cada uno de una manera pues la lazada en uno nos quedará aquí la lazada en otros nos quedará aquí y no nos va a quedar simétrico y bien vale vamos a hacer todos y volvemos para la siguiente vuelta mira tenemos la primera fila ahora la siguiente vamos a apartar los dos de este extremo y los dos de este esto ya lo hemos hecho muchas veces en el canal bueno no es necesario apartarlo y yo lo aparto para que lo veáis mejor y vamos a coger los cuadros primeros si veis va a quedar el nudo entre medias de los dos vamos a hacerlo y veréis que queda entre medias de los dos veis y así vamos a hacer toda la segunda pila bueno añadimos los que habíamos apartado y ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacer el nudo retorcido vale y el nudo retorcido se hace igual que este pero en lugar de uno hacia acá y el otro hacia allá se hacen todos hacia el mismo lado os lo voy a mostrar mirad vamos a coger los cuatro primeros y vamos a empezar como antes nudo hacia acá por debajo y por detrás y ahora antes lo hacíamos al contrario pues no ahora vamos a seguir todos los nudos hacia el mismo lado y el solo vais a ver que se va a ir retorciendo mirad llevamos dos tres cuatro cinco cuando veáis que ya no podéis más giramos un poquito pero continuamos del mismo lado seis siete y ocho vale lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer lo mismo con los cuatro siguientes luego con los otros cuatro y así hasta terminar la fila bueno mirad que chulada a ver voy a poner esto a ver si lo veis uy lo tiro a ver si lo veis mejor así lo veis mejor verdad mirad que monada que chulo es lo que queda pues nada vamos a por la siguiente vuelta mirad para que lo intentáis bien si yo hago ahora nudo plano aquí se van a quedar separados todos los nudos planos vale entonces lo que voy a hacer es dejar estos dos y voy a coger dos de aquí y dos de aquí si para que esto quede unido así que vamos a hacer el nudo plano lo que hemos hecho aquí lo mismo que hemos hecho aquí lo mismo que hemos hecho arriba primero hacia un lado y luego hacia el otro si y así todas ahora cogería los dos dos de aquí y dos de el siguiente y aquí hacemos otro nudo plano veis que hago dos pero recordad que os he dicho que el nudo plano consta de dos nudos uno hacia cada lado veis y así vamos uniendo ahora el siguiente dos de aquí y los dos que me quedan de aquí y así vamos a hacer todos bueno ya veis que queda súper chulo bueno pues antes hemos dejado estos dos fuera ahora los vamos a meter vale nos vamos a incorporar y vamos a hacer el mismo nudo con estos dos que habíamos dejado y estos dos vale y luego los quitaremos luego los volveremos a poner como hacíamos aquí así nos vamos a hacer un trocito luego os digo más o menos cuánto trozo pero lo que sí que vamos a hacer es incorporarlos eso es importante los incorporamos a la vuelta siguiente vale luego en la siguiente los quitaremos en la siguiente los volveremos a poner y así así que voy a hacer un trozo y volvemos bueno tenemos ya más o menos lo que queríamos ahora os digo la medida lo vamos a poner aquí abajo no arriba eh aquí abajo son son 21 centímetro vale lo que tiene esto ahora voy a bajar un poquito la cámara y vamos a hacer la parte del bolsillo bueno mirad vamos a coger los dos de los extremos y vamos a hacer algo así vale las vamos a pasar así por delante no importa que estén bien o mal vale porque ahora luego lo rectificaremos y vamos a coger tiras de un metro cincuenta de un metro cincuenta las de aquí eran de tres metros pero ahora no necesitamos tanto vale y y las vamos a pasar por encima y vamos a hacer el nudo alondra igual que hicimos arriba exactamente igual vamos a pasarla la vamos a apretar ay vamos a coger otra más otra tira más estamos cogiendo las dos cuerdas vale de los extremos como habéis visto antes vamos a poner otra más de la misma manera la que las de arriba con el nudo alondra esto si no queréis que se os pierda pues dejarlo por ahí por los lados pero que sepáis que tenemos que coger las dos cuerdas vale y lo mismo por encima y por dentro no sé si lo estáis viendo bien espero que sí voy a bajar un poco la cámara vale y ahora lo que vamos a hacer es tirar uno hacia acá hacia la punta vale a tope del final y el otro hacia acá a tope también del final esto que lo queréis más lo tenemos que regular vale si no por ejemplo imaginaos que unos queda unos queda eso y otro aquí pues de aquí podemos regular como queremos las cuerdas si ya lo tendríamos y ahora vamos a poner aquí hemos puesto dos 18 más para que hayan 20 18 más 2 que hemos puesto son 20 igual que las que hemos puesto arriba y las vamos a ir poniendo de la misma manera vale con el nudo alondra las pondremos por la mitad estas creo que os lo he dicho pero os recuerdo de un metro 50 vale y las vamos a ir poniendo igual que pusimos las de arriba y las vamos a ir arrimando en un total al final tienen que haber 20 así que yo voy a ello bueno mirad ya tenemos añadidos los 20 bueno ahora veis que cuelga pero luego ya se va a quedar un poco más a su sitio vale entonces lo que vamos a irnos ahora es aquí a esta esquina con lo cual yo quiero que lo veáis bien entonces voy a coger aquí una pinza y la voy a poner así vale mirad sabéis que tenemos que ir siempre al contrario vale si aquí tenemos estos cuatro pues ahora tendríamos que coger dos más dos del siguiente si esto tiene que ir siempre así tiene que ir siempre a ver es que no sé cómo ponerlo para que lo veáis bien a ver así tampoco a ver un momento que al final lo solucionaré jeje ahí vale mirad aquí tenemos el hueco aquí tenemos el hueco entonces tendría que coger para cerrar huecos y para que vaya quedando alternativo como ahí en tipo red estos dos y este y el siguiente no importa que empecemos por aquí que empecemos por aquí da igual porque al final vamos a ir al mismo sitio vale siempre 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 es alternativo al nudo anterior vale entonces haríamos aquí un nudo es fácil pero yo entiendo que así se ve un poco liado pero ahora lo vais a ver mejor el nudo es el mismo empezamos por el mismo sitio y uno a cada lado siguiente vamos a coger estos dos y los dos siguientes y lo mismo el mismo nudo todo el tiempo no sé si lo estáis viendo ahí creo que lo veréis mejor pero vamos es que es lo mismo no hay nudo diferente se trata y como hemos puesto pares también pues no debemos tener ningún problema vale veis ahora los siguientes que serían estos dos con los dos siguientes y al contrario lo mismo ahora los siguientes quiero haceros la vuelta para que lo veáis porque es que no tiene no tiene ningún problema pero sí que sé que entiendo que os podéis liar aquí vale pero es lo mismo sabéis que tiene que ser siempre al revés aquí no hay caso porque aquí estas cuerdas las acabamos de poner entonces aquí ni al revés ni al derecho porque es lo mismo siempre vale ahora la siguiente vuelta sí que lo tendremos que hacer al revés porque ya tendremos hecho un nudo ¿eh? entonces vamos a continuar y vamos a dejarlo aquí veréis vamos a hacer este otro lado o podemos continuar aquí no importa continuar aquí como hacer nuestro lado porque vamos a llegar al mismo sitio ¿vale? así que si queréis vamos a continuar por aquí y así quizá lo veáis más claro pero es lo mismo ahí ¿vale? es exactamente lo mismo todo el tiempo y como hemos puesto pares igual que teníamos aquí arriba no vamos a tener ningún problema nos tiene que cuadrar perfecto porque son pares eso es importante que lo tengáis en cuenta y vamos a terminar la vuelta quiero terminar esta vuelta para que lo veáis siguiente y veréis como ahora cuando lleguemos aquí nos cuadra igual que en el otro lado porque hemos puesto cuerdas pares cuatro además no os podéis equivocar porque son cuatro 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 o sea en ningún momento cogemos tres cuerdas o cogemos dos siempre cogemos cuatro cuerdas con lo cual aquí no hay lío que va a dar y ahora vamos a parar aquí y voy a poner aquí para que lo veáis vale aquí tenemos este y este pues vamos a coger estos dos y estos dos porque aquí como tenemos nudos ya hechos sí que tenemos que ir al centro es es simple es que lo vais a ver cuando lo estéis haciendo lo vais a entender mejor que viéndomelo a mí hacer y ahora estas dos y estas dos esta que se ve aquí como rara es la que hemos cruzado para enganchar las cuerdas que no es que esté rara pero vamos es que va por otro sitio vale veis dos y dos es que no falla ya sabéis que las cuerdas van de cuatro en cuatro con lo cual no os podéis equivocar y ahora mirad veis nos quedan justo dos ahí estamos veis ahora todo el tiempo lo mismo pero al contrario hasta darle la vuelta completa luego la siguiente vuelta al contrario toda la vuelta empezaríamos empezad por donde queráis no importa porque lo hagáis como lo hagáis os va a cuadrar sabéis que siempre tenéis que coger cuatro nudos y vamos a ir dando vueltas cuando no lo hagáis bien por una parte cogemos esto y le damos la vuelta y continuamos por ahí o sea que es sencillo por ejemplo si yo quisiera empezar aquí pues no hay problema no importa donde empiece porque siempre sé que va en el centro entre dos siempre sé que tengo que coger dos cuerdas de este y dos cuerdas del otro ¿vale? siempre ahora aquí tendríamos que coger dos de este nudo y dos de este nudo tan simple como eso y así iremos haciendo para igualar ¿veis que fácil? pues sale que yo me quedo aquí dando vueltas aquí al asunto y volvemos cuando tengamos un trocito mirad que chulada hemos hecho un buen trozo ¿eh? dando vueltas y vueltas y vueltas y siguiendo el patrón así nos queda un bolsillo ¿sí? ahora voy a acercar la cámara para que veáis como vamos a cerrar la parte de abajo bueno mirad ahora vamos a hacer grupos aquí abajo ¿vale? y vamos a ir cerrando por ejemplo este de aquí adelante que son cuatro ¿vale? que tiene cuatro tiras con el de atrás que son cuatro tiras sí pero primero evidentemente vamos a empezar por esta parte a ver vamos a coger a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez o sea que los podemos hacer perfectamente de dos en dos vamos a ponerlos así y cogeríamos estos cuatro de aquí con los cuatro de atrás ¿vale? así pero para ello para ello ya estoy yo como he hablado un poco raro bueno vamos a coger una tira de cincuenta centímetros aproximadamente ¿eh? y veis que tiene tres cabos pues bueno los vamos a separar vamos a separar los tres cabos si no hacemos un nudo antes porque bueno a ver ya tenemos aquí uno ¿vale? es que si lo cogemos todo entero es muy gordo entonces vamos a coger trozos de cada de cada cuerda cada cuerda tiene tres ¿veis? entonces vamos a separar los tres y vamos a hacer de uno en uno porque los tres coger toda la cuerda entera me parece exagerado entonces vamos a coger el primero de aquí que son cuatro con el primero de atrás así tal cual los vamos a sujetar y vamos a hacer el nudo invisible vamos a poner un trocito de cuerda hacia arriba voy a meterla por ahí para que no nos esté molestando y con la de aquí abajo vamos a hacer como un ojalito ¿vale? y con la otra vamos a hacer unas cuantas vueltas vamos a dar unas cuantas voltecitas ordenadas ¿eh? nada de ahí amontonadas una encima de otras así os he dicho medio metro igual sobra mucho pero bueno el trozo que queráis y esto lo podéis hacer lo gordo que queráis podéis dar todas las vueltas que queráis yo voy a dar alguna más ya que tengo aquí cuerda este es el nudo invisible que lo hemos hecho en el canal muchísimas veces vale pues ahora ya lo tenemos ahora pasamos por dentro del ojal que hemos tejado sujetamos el cabo y tiramos del de arriba mirad veis tiramos y se mete se esconde aquí dentro una vez lo tengamos escondido vamos a apretar y ahora ya podemos cortar el sobrante de arriba y el sobrante de abajo veis ya tendríamos uno ahora cogeríamos los cuatro siguientes de adelante y los cuatro siguientes de atrás si y haríamos lo mismo y así con todos los cuatro de adelante y luego los cuatro de atrás juntos veis se trata de esto ir haciendo esto en cada una de las tiras así que como ya os he mostrado como se hace yo me quedo haciéndolo y volvemos bueno lo tenemos solo nos queda cortar en rectos y los flecos o bien lo que voy a hacer yo yo voy a hacer por ejemplo voy a coger este grupo y no quedan muy largas pero voy a ir haciendo nudos vale voy a hacer nudos y voy a cortar después del nudo podemos hacer un nudo normal como el que iba a hacer aquí o podemos hacer un nudo barril el nudo barril es muy fácil mirar y queda muy bonito vamos a hacerlo así a ver al revés así vale pasamos por delante y con este damos una dos y tres vueltas luego tiramos y nos queda tal que así un nudo super chulo y cortamos evidentemente por aquí abajo no os preocupéis que esto no se va a deshacer y así voy a hacer todos unos quedarán más largos y otros quedarán más cortos que es lo que busco así que voy a hacer el nudo barril os voy a repetir otro vale mirad cogemos así y pasamos por delante veis y ahora damos tres vueltas una dos sabéis que he cogido uno tan corto y tres tiramos veis hacemos otro con una cuerda un poquito más larga es que claro ya no queda casi cuerda están las cuerdas ya cortitas entonces pasamos por delante y uno dos y tres vueltas veis y así los voy a hacer todos unos me quedarán más largos y otros más cortos y luego evidentemente cortamos por bajo de donde está el nudito barril y ya veréis que chulada nos va a quedar también podemos cortar recto y dejar los los flecos así tal cual rectos pero yo prefiero hacer esto así que ahí lo dejo cada uno que haga lo que quiera mirad que chulada mirad que guapo queda esto de aquí abajo lo que os decía los nuditos estos quedan super bonitos y ya no es el típico fleco ¿vale? podéis hacerlos como queráis más altos más bajos yo los he hecho tal y como me han venido y me daba igual que quedara más largo de un sitio que de otro y mirad que monada de bolsillito por favor para lo que queráis poner ¿eh? es un bolsillito para colgar para los mandos a distancia de la televisión para las cartas del correo para lo que queráis y creo que queda súper súper chulo en fin bueno pues ya tenemos una de las peticiones cumplidas ahora vamos a por el siguiente vídeo en el que haremos otro de los deseos vuestros para cumplirlo también evidentemente me he liado con las palabras pero bueno vosotras me entendéis así que yo ya me despido aquí como siempre si os gusta pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y nos vemos en el próximo chao chau 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 Gracias por ver el video.